Muy buenas noches muchachos, espero se encuentren bien muchachos y muchachas Pues hoy vamos a continuar con el tema de los sistemas discretos o la función de transferencia más bien dicho Enlazo cerrado, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver un procedimiento para obtenerla No es el único, sin embargo creo que es el más metódico Por decirlo de alguna forma, no es en el que si se sigue cierto método para encontrar la función de transferencia Entonces es el que a mí en lo particular más me llama la atención, ¿sale? Entonces la determinación de la función de transferencia de pulso enlazo cerrado en sistemas de datos muestreados es compleja Pues no existe una función de transferencia para un muestreador Un procedimiento útil para determinar la función de transferencia de pulso enlazo cerrado Consiste en elaborar un diagrama de flujo de señales original omitiendo en la representación el muestreador ¿Sale? Básicamente este muestreador lo vamos a tomar como si estuviera abierto Entonces, la señal de salida muestrada C estrellita de S Se puede obtener siguiendo paso a paso el procedimiento que se presenta a continuación El primer paso Es construir el diagrama original de flujo de señales del sistema Inicialmente se considera Bueno, inicialmente considerando que los muestreadores están abiertos Empezamos con este ejemplo muy sencillo Que es un sistema de control muy tradicional Entonces dibujamos el diagrama de flujo de señales Vean que aquí lo más importante es el muestreador Entonces, este muestreador lo vamos a dibujar como si fuera un diagrama o una señal abierta El segundo paso Para no estar regresando mucho Es Ponerle un nombre a la entrada del muestreador En este caso es SDS Y ponerle Su transformada estrella a la salida del muestreador Que es estrella de S Aquí está Que sería el paso 2 Asignar una variable a la entrada de cada muestreador La salida del muestreador será la misma variable Pero con asterisco Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos ahorita es EDS Y E estrellita de S Aquí viene una parte bien importante Ahora sí Considerar la salida de cada muestreador como un nodo fuente Es decir, un nodo de entrada Y expresar la entrada de cada muestreador Y la salida del sistema En función de la salida de cada muestreador Yo diría aquí nada más Para corregir un poquito Bueno, no corregir, ¿no? No me siento en la capacidad de corregir un libro Pero yo pondría aquí el texto Alguno No tiene que ser exactamente la misma Por ejemplo No tengo que dejarlo en función del mismo muestreador Yo tengo que dejarlo en función de algún muestreador ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver en un ejercicio más adelante Pero lo tengo que dejar en función de alguno de los muestreadores Que están en el sistema, ¿no? Es decir, la entrada A un nodo fuente Que sería la entrada al muestreador Tiene que quedar en función de algún De alguna De algún otro muestreador, ¿no? No tiene que ser exclusivamente del mismo ¿Sale? Pero bueno Vamos a seguir con este ejemplo Si ustedes Bueno, me voy a ir un poquito arriba Me voy a tratar de escribir Si ustedes se fijan Básicamente tenemos esta función, ¿no? E de S ¿A qué sería igual? Pues sería igual a R de S Menos E estrella de S Por G de S Por H de S Vean que no hay ningún muestreador aquí ¿Sale? Entonces sería G H De S ¿Por qué es el signo menos? Pues porque estaba en un punto suma Con la entrada menos ¿Sale? Por E estrella de S Este es el paso 3, ¿no? Dejar A la A la entrada de un muestreador En función de la salida de otro muestreador En función de la salida muestreador De un muestreador ¿No? No tiene que ser exactamente el mismo En este ejemplo se complique Que es el mismo Y dejar A la salida C de S En función de alguna otra señal muestreador Por ejemplo En este caso sería G de S Por E estrella de S Son las ecuaciones que están abajo Bueno, en la siguiente diapositiva Perdón ¿Sale? Entonces vean que Relativamente sencillo Como queda de esta forma Yo ya puedo muestrear Estas ecuaciones O las aplicar En la transformada estrella De donde me quedaría Que E estrella de S E estrella de S Es igual a R estrella de S Menos GH estrella de S Estas no se pueden separar ¿De acuerdo? Porque no hay ningún muestreador entre ellas Por E estrella de S Después nos va a quedar C estrella de S Es igual a G estrella de S Por E estrella de S Yo con estas ecuaciones Que ya tengo estrelladas Puedo dibujar un nuevo diagrama de flujo Este diagrama de flujo Ya no va a tener los circuitos abiertos ¿No? O las señales abiertas Ya se está considerando Que los muestreadores Están cerrados ¿De acuerdo? Aún así se tiene que hacer este paso Entonces Vean que ahora E estrella de S Este Es igual a R estrella de S Aquí está Menos GH de S Por E estrella de S ¿No? Que es este Este Esta señal Cerrada ¿No? Que entra aquí Este mismo lazo Que entra a la misma De la misma salida Entra a la misma entrada ¿No? Y C estrella de S Es igual a G Estrella de S Por E estrella de S ¿No? Que está aquí Entonces Siguiendo las reglas De De Mazon ¿Vale? Pues podríamos decir Que la función de transferencia Se construye Con las Con las Ganancias Directas O los lazos Bueno no son lazos ¿No? Con las Trayectorias directas Bueno Realmente para escribirla bien Sería Las trayectorias directas Desde K Hasta Bueno no Le voy a poner mejor así ¿No? Desde N igual a 1 hasta K De las trayectorias directas De K Por Delta K ¿No? Espero que se acuerden De esto De sus clases de control Todo esto Por 1 sobre Delta Las trayectorias directas Son aquellas Que unen a la entrada Con la salida Aquí nada más Tenemos una trayectoria directa Que es Bueno este Si le ponemos La ganancia de 1 Sería G de S G estrella de S Y Delta K Pues son los valores Que no toca Ninguna trayectoria Cerrada ¿No? De este diagramita Que en este caso Nada más el 1 Entonces 1 por T de K Por la trayectoria directa Pues me da G de S ¿Sale? Y Delta Pues Delta básicamente Es 1 menos La sumatoria Déjenme ver si me acuerdo bien De los lazos Simples Lo tengo en otra diapositiva Pero no me acuerdo bien Más la sumatoria De lazos Dobles Yo le conozco Como lazos dobles Pero son aquellos Que no se tocan Son dos lazos Que no se tocan Son todas las combinaciones Posibles de De lazos Que no se toquen Menos la sumatoria De lazos triples Que serían Tres lazos Que no se toquen Más La sumatoria De lazos Cuádruples Menos La sumatoria De lazos Quíntuples Si es que existen La verdad La mayoría De los ejercicios Que yo he hecho En mi vida Pues llegamos Hasta este punto Casi nunca Hemos hecho O he hecho Con lazos triples Bueno Hasta ahí Espero que no haya Ninguna duda Por cierto Van a ver Que los ejercicios Ya los traigo Resueltos Es porque Tengo muchos problemas Con el powerpoint Y por lo menos Con el software Que yo grabo Se me cierra El powerpoint Entonces Tengo que volver A empezar el video Por eso ya no me gustó Esa idea Entonces ya los dejé Contestados los ejercicios Y si se me llegase A cerrar el powerpoint Pues simplemente Lo abro Y ya van a tener El texto La escritura Entonces Pues yo siempre he dicho Que se aprende muy bien Con los ejercicios Entonces este es un ejemplo De un libro Para el sistema Que se da en la figura 3.13 Que sería este Determinar la salida CDZ En función de la entrada Es decir La función de transferencia Del sistema Dado este diagrama Entonces recordemos El paso 1 Es dibujar Este diagrama En un diagrama De señales Considerando que Los muestreadores Están abiertos Entonces vean Que es RDS Por una ganancia 1 La voy a poner aquí Estrella Perdón Esta no es estrella EDS Pero EDS También está Con CDS Y con Un menos 1 Porque tenemos La retroalimentación Es negativa De acuerdo Entonces Empezamos a dibujar Luego dibujamos E estrella DS Por G1 DS Es igual A UDS Y tenemos Que UDS Pues también Está multiplicada Por CDS Menos HDS ¿No? Aquí me faltó Un menos Este es menos ¿Sale? Yo le puse A este Bueno Yo le puse A este nodo Le puse UDS Y U de estrella DS ¿No? Y U estrella DS Que multiplica G2 DS Es igual A CDS Entonces Escribimos Las formulitas ¿Vale? EDS Va a ser igual A RDS Menos U estrella DS Por G2 DS ¿No? Que sería Este lazo Aquí está Esta es la primera Función Que es RDS Y luego sería Este otro Que está aquí ¿Sale? Entonces me va a dar EDS Es igual a RDS Menos U estrella DS Por G2 DS Negativa ¿Sale? Entonces Esto es lo que les decía Esta entrada Del muestreador EDS Tiene que estar En función Al menos De alguna otra Señal muestreada ¿Sale? Luego UDS ¿A qué va a ser igual? Pues UDS Es igual a E estrella DS Por G1 DS Menos U estrella DS Por G2 DS Por HDS Nótense que G2 DS Y HDS Ya no son Separables Porque están Multiplicadas O están en un Lazo Sin muestreador Ya no las puedo Separar Entonces Entonces me quedaría G1 DS Por E estrella DS Menos UDS Por G2 HDS Les marco Los lazos Que serían Este de aquí Con Este de aquí ¿Sale? Y por último CDS ¿A qué va a ser igual? Pues CDS Es igual a G2 DS Por U Estrella DS Ya lo tengo Todo bien Por lo tanto Puedo hacer la Transformada Estrella En cada uno De ellos Ya los tengo Como dicen Los pasos La entrada A cada Muestreador En función De alguna Señal Muestreada Y la salida ¿Sale? En función De alguna Otra señal Muestreada Entonces Estrello Y me queda E estrella DS Es igual a R estrella DS Menos U estrella DS Por G2 Estrella DS ¿Sale? Que sería Esta señal Pero ya Estrellada Luego pasamos A esta otra señal Estrellada Que me quedaría U estrella DS Es igual a G1 DS Por E Estrella DS Menos U estrella DS Por G2 H Estrella DS ¿Sale? Recuerden que aquí Ya están juntas Primero tendríamos que Multiplicar En En el tiempo Continuo Y después Estrellar Y por último Me quedaría Que C Estrella DS Es igual a G2 Estrella DS Por U Estrella DS De estas ecuaciones Yo ya puedo sacar Ahora el diagrama De nuevo de flujo O de señales De estas mismas ecuaciones Pero ahora con los muestreadores Cerrados ¿No? Por decir algo Entonces vean que me queda E estrella DS Que sería este de aquí Es igual a R estrella DS Que está aquí Menos U DS Por G2 DS ¿No? Entonces U DS U estrella DS Por G2 Estrella DS Menos ¿Vale? Que sería este de aquí Este lacito También me quedaría U estrella DS ¿A qué es igual U estrella DS? Pues A G1 Estrella DS Por E Estrella DS Que sería esto Vean que aquí está U estrella DS Entonces me queda G1 Estrella DS Por E Estrella DS Por menos U estrella DS Por G2 H DS ¿No? Que es este lazo Que está aquí ¿No? Este lacito Y C estrella DS Pues que básicamente Es igual a G2 Estrella DS Por U Estrella DS ¿No? Que sería Esto que está aquí Este pedacito Entonces ahora sí Le aplicamos La regla De ganancias De De Mason Que les vuelvo a repetir Aquí está Ya la escribí Creo que está así La revisé Entonces creo que Sí está bien Serían los lazos Directos Que en esta Perdón Aquí no son lazos Directos Yo lo cambiaría Por Por trayectorias Directas ¿No? Entonces mejor Le voy a poner Trayectorias ¿Sale? Entonces la trayectoria Directa me da Las puras ganancias El 1 que está aquí No lo puse ¿No? Pero bueno Por si acaso Lo pongo El 1 que está aquí G1 Estrella DS Y G2 Estrella DS Ahí está El lazo Directo Luego las ganancias De los lazos Que me quedaría G1 Estrella DS Que es este Por G2 Estrella DS Y todo eso Por el menos 1 ¿No? Por lo tanto Me queda Menos G1 Estrella DS Por G2 Estrella DS Y vamos con este Otro lazo ¿No? Que nos queda aquí Que es menos G2 Estrella DS H Estrella DS Perdón Ahí está Aquí me faltaba El menos ¿De acuerdo? Entonces ya tengo Los dos lazos No pongo No pongo las demás No hay lazos dobles Porque este lazo Se toca con este ¿Si lo ven? En este nodo Por lo tanto Ya no hay más lazos Dobles Entonces si recuerdan La formulita Que les puse arribita Sería 1 sobre delta De la sumatoria Desde N igual a 1 Hasta K De los lazos directos De K Que de nuevo Aquí me equivoqué No son lazos Son trayectorias Por delta Entonces delta Para este ejercicio Sería 1 Nada más ¿No? Porque G1 y G2 Tocan algún lazo En este caso A este lazito Entonces Lo único que no toca Ningún lazo Ningún lazo Pues es este 1 Entonces trayectoria directa Es G1 Estrellita DS Por G2 Estrellita DS Y sobre delta Y delta es 1,1 Menos la sumatoria De lazos simples Más la sumatoria De lazos dobles Menos no sé qué Entonces Lazos simples Que tenemos Nada más tenemos L1 y L2 Entonces me quedaría 1 más ¿Por qué el más? Pues porque este menos Afecta a los dos lazos ¿No? Están multiplicando los dos Entonces 1 más G2 H estrella DS Más G1 Estrella DS Por G2 Estrella DS Aquí nomás me faltaría Aplicarle la transformada Z Que sería CDZ Y quizás en el otro También ¿No? En el de arriba Sería igual a R de Z Perdón CDZ sobre R de Z Sería igual a G1 DZ Por G2 DZ Sobre 1 más G2 H DZ Vuelvo a decirle Lo mismo ¿No? Estos dos se tienen que Primero multiplicar En el tiempo continuo Es decir en S Y después aplicar La transformada Z Más G1 De Z Por G2 De Z ¿Vale? Y esta sería la función De transferencia Se fijan No es Algo Complejo 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 Sin embargo Cuesta trabajo Para ejercicios Más difíciles El que sigue Es una muestra De esto De un ejercicio Más complicado Que este Este de aquí Si pues ahí disculparán Este si Está un poquito Más complicado ¿No? Les tengo que empezar Diciendo que no va a poder Sacarse una función De transferencia Por el simple hecho De que R de Z Si ustedes lo ven Aunque ya está multiplicado Pasa directamente Hasta acá No hay un muestreador En R Que separe R de Z De De G2 de Z Por ejemplo ¿No? Si lo ven Aquí primero voy a tener Que sumar En el tiempo continuo Lo que es E1 O E1 de Z ¿No? Y E1 de Z Es igual a R de Z Por Menos C de Z ¿Si lo ven? Aquí lo voy a escribir rápido 1 E1 de Z Va a ser igual a R de Z Menos C de Z Pero C de Z Va a ser igual a G2 de Z Más Esto de aquí ¿No? Entonces no hay forma De separar R de Z Eso quiero que Que más o menos Lo tengan muy claro ¿No? De hecho ahorita vamos a ver En un libro que se lo gata Algunos diagramas De lazo cerrado Que ya tienen sus funciones De transferencia Y no en todos Es posible encontrar La función de transferencia El factor común Es que de alguna forma No separas A R de Z Por un muestreador ¿Sale? Entonces este no va a tener Función de transferencia Como tal Si se puede sacar La secuencia C de O bueno Se puede sacar C de Z Pero no sobre R de Z ¿Sale? Entonces Vamos a tener cuidado Con eso ¿Sale? Entonces vamos a empezar Redibujando El paso 1 Recuerden que es Redibujar El diagrama de bloques Con un diagrama De señales Entonces sería R de Z Con una ganancia De 1 E1 de Z C de Z Menos Bueno Menos C de Z Que sería esto de aquí Y este de aquí Pasa de nuevo Para acá Que sería este lazo Bueno Con el muestreador Recuerden que lo separamos Como si fuera Un circuito abierto Y ponemos E1 estrella de Z Por G1 de Z Que sería este Eso es igual a U de Z Que es el punto de suma Por G2 de Z Y lo retroalimentamos Y lo retroalimentamos Con un menos 1 ¿Sale? Entonces aplicamos Las ecuaciones ¿No? ¿A qué va a ser Igual C de Z? Pues C de Z Es igual a E1 de Z ¿Si lo ven? E1 de Z Más G2 de Z G2 de Z Por G1 de Z Por E estrella de Z Que sería esto de aquí Déjenme lo voy marcando Para que lo vayan viendo Que sería esto Menos C de Z Por esta ganancia Que está acá ¿Sale? También lo podríamos Haber dejado expresado En U de Z ¿No? Aquí en U de Z Sin embargo Pues ya lo dejé expresado En E estrella de Z ¿No? De hecho es E1 ¿Pero cuánto vale E1 de Z? Pues es igual a R de Z Menos C de Z ¿Sale? ¿Y cuánto es igual C de Z entonces Sustituyendo Este valor aquí En esta ecuación Pues me queda que es R de Z Menos C de Z Más G2 de Z Por G1 de Z Por E estrella de Z Menos C de Z Vean que todavía no cumplo El hecho de que La salida Está en función De una señal muestreada ¿Sale? De aquí Ni que esta entrada Al muestrador Está en función De una salida muestreada ¿Vale? Tampoco lo estoy cumpliendo Entonces Pues vamos a hacer Algún Trabajo matemático Si ustedes se fijan De aquí voy a pasar Hasta esta ecuación Que está acá arriba Y nada más Factorice C de Z ¿No? Como factor común Esta la pasaría G2 de Z Por C de Z La paso para el otro lado Sumando Esta también la paso Para el otro lado Sumando Y me queda que C de Z Que multiplica A1 más 1 Más G2 de Z Es igual a que Pues a R de Z Más G2 de Z G1 de Z Por E1 Estrella de Z Aquí ya lo mejor Ya se cumplió El hecho de que C de Z Está en función De una señal Muestrada ¿No? Me faltaría ¿Cuál? Pues dejar A1 de Z En función De una señal Muestrada Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Pues sustituyo Esto Que ya Bueno Aquí me faltó Nomás lo estamos Haciendo O reescribiendo ¿No? Que quedaría 2 más G2 de Z C de Z Que multiplica 2 más G2 de Z Es igual a R de Z Más G2 G1 de Z E estrella de Z De aquí se puede ver Que G2 G1 de Z Nos van a ser separables ¿No? Porque ya están multiplicadas Primero En el tiempo Entonces Nada más para dejarlo Ya en función Correcta Me quedaría Que C de Z Esto lo paso Dividiendo A las dos ecuaciones A los dos términos C de Z Es igual a R de Z Sobre 2 Más G2 De Z Más G2 Por G1 de Z Sobre 2 Más G2 de Z Por E1 Estrella de Z Entonces Ahora sustituyo Esta C de Z En E1 ¿Por qué voy a Estudir ahí? Pues para tratar De dejarla en función De esta señal estrellada Entonces Si ustedes sustituyen C de Z En esta ecuación Les va a quedar Que E1 de Z Aquí me faltó la Z Es igual a R de Z Que es esto Menos C de Z Y aquí creo que Tengo un error No es un error grave Más que aquí ¿No? Que este es un Menos Para que ese menos Del C de Z Pues afecta A las dos ecuaciones ¿No? Entonces me quedaría Menos R de Z Sobre 2 Más G2 de Z Menos G2 por G1 de Z Sobre 2 Más G2 de Z Por E1 Estrella de Z Factorizamos aquí La R de Z Con factor común Y nos quedaría 2 más G2 de Z Por R de Z Menos R de Z Sobre 2 Más G2 de Z Más G2 G1 de Z Sobre 2 veces 2 Perdón Más G2 de Z Por E1 Estrella de Z ¿Sale? Ya aplicando aquí Esta Resta Recuerden que sería 2 por R de Z Menos R de Z Me quedaría Nada más Una R de Z ¿No? Entonces me quedaría 1 más G2 de Z Por R de Z Sobre 2 más G2 de Z Más G2 G1 de Z Sobre 2 más G2 de Z Por E1 Estrella de Z ¿Se fijan? Ahora sí Ya tengo A E1 de Z En función De una De una salida muestreada ¿No? Entonces Ya tengo Esta ecuación Que ya la tenía con rojito Y esta otra ecuación ¿No? Entonces Ahora sí Voy a dibujar Mi nuevo diagrama De señales Bueno Bueno Aquí me lo llevé Para tratar de ver Las estrello todas Nótese Que ahora es R de Z Sobre 2 Más G2 de Z No se puede separar ¿Sale? No es que yo pueda aplicar La transformada Estrellita A R de Z O sea R estrellita de Z Sobre 2 Más G2 Estrella de Z No Es todo el término ¿Sale? Porque lo estoy estrellando aquí Y también Todo este término Va a ser estrellado Entonces Esto es lo que hago aquí ¿No? C estrella de Z Es igual a R de Z Sobre 2 Más G2 de Z Estrellado O sea Primero tendría que hacer la operación R de Z Sobre 2 Más G2 de Z Y luego estrellarla ¿Sale? Más G2 de Z G2 de Z Sobre 2 Más G2 de Z Estrellita Por E1 Estrellita de Z Y después tengo que E1 estrella de Z Es igual A 1 Más G2 Por R de Z Sobre 2 Más G2 S Todo eso Estrellado Más G2 G1 de Z Sobre 2 Más G2 de Z Estrellado ¿No? Todo eso por E1 Estrellado E1 estrella de Z Entonces Ahora sí dibujamos Un estrellagrama Estrellagrama Ah pues aquí no La ganancia Vamos a empezar con E1 de Z E1 estrella de Z E1 estrella de Z Sería 1 más G2 de Z Sobre 2 Más G2 de Z Por R de Z Que sería este puntito ¿Vale? Esto es lo que vale Esa señal Con la ganancia 1 Por E1 estrella de Z Vean que aquí es el Lazo de retroalimentación Que todo esto quedaría Ay ya no me traje el menos ¿Verdad? Déjenme lo vuelvo a recuperar Sería este menos Entonces Este es menos también Y este es menos Ya no me acordaba de ese menos ¿No? Entonces dije ¿Por qué no apareció? Pues aquí está ¿Vale? Recuerden que ese menos Sale de De R de Z Menos C de Z Y todo esto es C de Z ¿Vale? Todo esto es C de Z Ok Entonces ahí está el menos Entonces ya decía yo Que aquí Me faltaba O más bien dicho Estaba mal Porque este es Menos Dejenme ver si no me equivoqué Si estoy bien Creo que si estoy bien Si Entonces me queda con este menos Por lo tanto Esta ganancia Sería menos ¿No? Porque vean que es la misma Que Está multiplicada Por sí misma ¿No? Luego entonces C de Z Es igual a E1 de Z Por G2 G1 de Z Sobre 2 Más G2 de Z Estrellita Sería este término Más Más otra señal Que es R de Z Sobre 2 Más G2 de Z Estrellado Entonces aquí no hay forma De sacar una función De transferencia O sea si puedes saber Cuánto vale C de Z Y si puedes saber Cuánto vale E estrella de Z ¿No? ¿A qué me refiero? E1 Estrella de Z Pues va a quedar igual a 1 más G2 de Z Sobre 2 Más G2 de Z Por R de Z Todo esto estrellita Sobre 1 más G2 G1 de Z Entre 2 más G2 de Z ¿Sale? Entonces vean Y todo esto Estrellita Entonces Esto de aquí Lo tuvimos aquí Y pues ya ven Que va a salir Un Un término grande ¿No? O bueno Para terminarlo Creo que no sale tan grande Porque este de aquí No, si sale bien grande ¿No? Porque este Pensé que se iba a eliminar Con este Pero no es cierto Porque tenemos el 1 Entonces si sale un término Relativamente grande ¿No? Y aquí si se utilizaría Más que nada Algún tipo de software ¿No? Para resolver esto Si estaría complejo ¿A qué me refiero? Pues tendríamos que sustituir aquí ¿No? A C estrella de Z Sería igual a R de Z Entre 2 más G2 de Z Estrellita Más Más G2 G1 de Z Sobre 2 más G2 de Z Todo esto Estrellado Por todo este término Un término que quedaría 1 más G2 de Z Entre 2 más G2 de Z Todo esto por R de Z Todo esto estrellado Entre 1 más G2 G1 de Z Entre No aquí no Ahí no va Perdón Ahí no va el entre Hasta el 1 ¿No? Entre 2 más G2 de Z Todo esto Estrellado ¿No? Entonces No está tan sencillo ¿No? De hecho Yo pensé que se iba a eliminar Este con este Pero no se puede Porque tenemos el 1 Entonces no hay mucho Que se pueda hacer Esta sería la salida ¿No? C de Z Sería igual a todo esto ¿No? C estrella de Z Entonces si la quisiéramos Ver en Z De hecho no Pues tendría que poner Transformada Z ¿No? De cada uno de estos valores No tiene mucho sentido Que lo haga ¿No? Pero Lo voy a hacer C de Z Sería igual a R Perdón A la transformada Z Perdón De R de Z Sobre 2 más G2 de Z ¿No? Vean que esto pues eleva el grado de dificultad ¿No? Primero tenemos que hacer esta operación en el tiempo Continuo Más la transformada Z De toda esta operación Ya no lo voy a copiar ¿No? Pero sería más La transformada Z De todo esto No alcanzo a ver ahorita si algo se elimina Pero yo considero que No sería tan fácil de eliminar Quizás Ya haciendo más operaciones Si se podría Pero Ya no quiero hacer más operaciones No nada más sería la transformada Z de esto Les digo Este es uno de los ejercicios Que yo resolvería por Por software ¿No? Utilizando el MATLAB O Octave Octave No sé cómo se diga Bueno no se mueve en el inglés ¿No? Para resolver este tipo de sistemas ¿No? Utilizaría software O MATLAB O Octave Para resolverlo ¿No? Entonces Se fijan Aquí no hay una función de transferencia Entonces lo que les quería mostrar También Ya son algunas funciones de transferencia De algunos sistemas de control en el tiempo discreto En la cerrada Que ya tiene Este es el Ogata ¿Sale? Entonces Aunque no lo crean Reviso muchos libros ¿No? Para sacar ejercicios O para ver si algo está más fácil Explicado en alguno de ellos ¿No? Entonces sería Esta función Que es una función muy sencilla Aquí si todo está separado Excepto el GDS por HDS El Ogata pone este muestreador al final ¿No? Algunas veces Realmente no es tan necesario ¿No? Se puede prescindir de él en el dibujito ¿No? De hecho se fijan Este es igualito al primero que hicimos Este de aquí Si yo pongo el muestreador aquí antes Pues aquí sí Se afecta ¿No? Porque vean que la función de transferencia Ahora es GDS por HDS Es decir Saco la función de transferencia De G De G Y luego la función Perdón La transformada Z de G Y luego también la función De la transformada Z de H Y luego la multiplico Y en Z Que no es lo mismo que aquí Recuerden que aquí Primero multiplico en S Y luego saco la transformada Z Y aquí primero Saco la transformada Z Y después multiplico en Z Entonces aquí hay varios Los estoy dejando Los estoy pasando Por si quieren copiarlos En alguna libreta o algo así Son sistemas de control Típicos Discretos ¿Vale? Y vean que pues Mientras que tengas un muestreador En RDS Pues se puede sacar función de transferencia ¿No? Aquí obviamente nada más le falta Pasar dividiendo R de Z ¿No? Si no tiene el muestreador Aquí si no hay forma de separar ¿No? ¿Si lo ven? Aquí les dice Pues la función La C de Z es igual a G2 de Z Por G1 Por R de Z Es decir Primero multiplicamos G1 Por R de S G1 de S por R de S Y después sacamos la transformada Z ¿De acuerdo? Aquí están algunos otros De este tipo ¿No? Tampoco tiene Como sacar función de transferencia Entonces yo les puedo decir Que básicamente Si R de Z No tiene un muestreador Después del punto de suma Pues casi casi Bueno no casi casi Es imposible Sacar una función de transferencia ¿Qué es lo importante De esa función de transferencia? Para que quede claro Si ustedes recuerdan Una función de transferencia Es esta por ejemplo Entonces yo quiero saber La respuesta Ante este Hasta una Ante una diferente entrada Del sistema Pues nada más voy a multiplicar A la función de transferencia Por esa nueva entrada Y ya Saco el resultado En cambio aquí En estos que no tienen Función de transferencia No Yo tengo que hacer Todas estas operaciones De nuevo Para saber Cómo va a responder El sistema Ante esa entrada ¿Sale? Aquí no En esta función En esta que si tiene Función de transferencia Yo nada más voy a multiplicar Por la transformada Z El sistema que ya tengo Simplemente lo multiplico Por la transformada Z De la entrada que tengo ¿Sale? O que deseo Conocer la respuesta Y ya está Aquí no Aquí tengo que hacer Esta operación de G1 Por RDS Luego sacar la transformada Z Que no es lo mismo ¿Sale? Entonces Pues esto sería Todo este video No lo quiero hacer tan largo Y bueno Y recuerden que me gusta Hacer los ejercicios Con ustedes Sin embargo aquí Como les comento Ya Mi PowerPoint Se cierra muy seguido Cuando estoy Escribiendo Y al mismo tiempo Grabando el video Yo creo que ya La computadora Pues ya está dando Las últimas Entonces Pues muchas gracias Por su atención Y eso sería todo Por el día de hoy Vamos a seguir haciendo Algunos ejercicios De estos Y pues bueno Muchísimas gracias Por su tiempo